Ante el surgimiento de varias fugas de aguas negras, personal del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes ha intensificado sus acciones para subsanar los inconvenientes registrados en varias zonas de la capital. El alcalde Leo Montañez Castro precisó que por lo anterior, calles del fraccionamiento y colonias como El Cerrito, La Estrella, Vicente Guerrero, además de La Gremial, así como La Olivares Santana, entre otras más, se han hecho obras de prevención y reparación de drenajes de redes colapsadas en la presente temporada de lluvias. De esa manera han sido más de 90 obras de rehabilitación de redes, implicando más de 100 millones de pesos los destinados para tal fin. La verdad es que se han hecho más de 90 obras, más de 90 obras en lo que lleva MIA de rehabilitar redes y bueno, pues es un trabajo que sabemos que se tendrá que hacer durante toda la próxima administración y más en aquellas zonas donde sabemos que ya por su naturaleza y por la antigüedad de las redes, pues requieren rehabilitación, como usted lo menciona, como el centro de estas colonias, estas colonias que he mencionado, La Olivares, donde también ahí se tiene otro trabajo, pero es en gran parte de la ciudad, en la soledad, en muchas colonias y fraccionamientos. Con imágenes de Audrey Robles y edición de Raúl Moreno, informa para Quiero TV, Rubén Torres Cruz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!